Dignísimas autoridades, queridos niños, respetados con vecinos, en la primavera el Ana de Salvaje vuelve a su tierra para las lucias. Nada ni nadie podrá detenerle. Si le cortan las alas, ya Ana. Si le cortan las patas, se impulsará con el pico como un remo en la corriente. Ese viaje es su razón de ser. En el otoño de mi vida yo debería ser un escéptico. Y en cierto modo lo soy. El lobo nunca dormirá en la misma cama con el cordero. El amor. En tu vida. ¿Cómo amar sin pedir nada a cambio, sin necesitar nada a cambio? Si no hubiera pasado el tiempo, sentiría que me estás haciendo un reproche. Pero en realidad creo que estás asustado. Y si estás asustado es porque algo fuerte te está arrasando. Casi siempre el error que cometemos es pensar solo lo que nos pasa a nosotros. Nos parece tan importante eso que sentimos que nada de lo del otro puede ser tan importante como eso que sentimos. Y esa contradicción suele ser trágica. Si no hubiera pasado el tiempo, sentiría que estás haciendo autocrítica. Es el error más común que cometemos todos. Querer que el otro sea como queremos que sea y no como es. Y cuando nos damos cuenta del error, a veces es demasiado tarde. Si te dieran a escoger entre el honor y el amor, ¿qué harías? Mire, si de eso que llamamos el honor pudiera hacerse una cosa material, sería muy bueno para abonar la tierra, estiércol, para criar la lechuga y el tomate. Eso es el honor en mi humilde opinión. Una buena mierda.